POSITIVE ENERGY Andrés Andú Andrés Andú POSITIVE ENERGY 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué perra me siento! A los cueros más le vengo adentro Tengo el puchar del bloque contento En el punto me hizo monumento Estoy sacando a pasear a mi perra Mete moelli, no fuma hierba Ella loca ¡Ay, se tiene! $7 ¡Qué cabrón! ¡Qué perra me siento! A los cueros más le vengo adentro Tengo el puch del bloque contento En el punto me hizo monumento Estoy sacando a pasear a mi perra Meto el money, no fuma hierba Ella es loca, a veces tierna Tiene un tattoo, dice, en la pierna Quiero un kilo Ya me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el estilo Quiero un kilo Ya me lo vacilo Quiero un kilo Ese es el estilo Que cabrón Quiero un kilo Que cabrón Quiero un kilo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He said our husbands's workers never through We makin' it cuz we make it move ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto vale para todo en la vida Y te voy a decir Escucha lo que va a salir de mi boca La humildad es el camino que te lleva a la grandeza Tú también vas a pasar a la historia A mí no me interesa a qué tú te dediques No te me fijes mucho en este flow de huilao caribeño Esto va para cualquier persona joven que tiene ex Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la cuenta El tiempo para la tristeza Vamos cantante comienza Me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Gepto Tú estás seguido Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro ni lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mismo es cantar El público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Hoy te dedico Hoy te dedico Hoy te dedico Mi mejores regones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mi mejores regones Si no me quieren en vida Cuando mueras no me llores Hoy te dedico Mi mejores regones Yo te canto de la vida Olvida tu pena y tu dolor Hoy te dedico Mi mejores regones Baila, si quieres bailar Canta, si quieres cantar mamá POSITIVE ENERGÍA POSITIVA POSITIVE ENERGÍA POSITIVA